¡Vamos a presentarles el tributo a la gran solución, a la corriente! ¡Ay, ay! ¡Eso! Y muchas gracias por estar aquí, San Carlos de Guaroa. Dios les bendiga. Muchas gracias. ¡Vamos a presentarles! ¡Vamos a presentarles el tributo a la gran solución, a la gran solución, a la gran solución, a la gran solución. ¡Vamos a presentarles el tributo a la gran solución, a la gran solución, a la gran solución. ¡Eso! ¡Vamos!